qué tal amigos bienvenidos al segundo episodio de pixel ripet 1995 así que bueno vamos a darle a continuar modo normal por supuesto y vamos a continuar esta grandiosa serie que ha gustado en el canal y que como ya vieron en los anuncios vamos a estar regalando un código para que se hagan con este juego en su oculus pues a todo aquel que apoye la serie va a estar participando y es muy sencillo porque solamente tienen que dar like y comentar cada episodio de esta genial serie y al finalizarla vamos a tener el increíble sorteo y vamos a anunciar al ganador de este pixel ripet porque desde este juego habíamos quedado acá donde bueno el cartucho está todo dañado ustedes se acuerdan que ya habíamos derrotado al jefe así que vamos a ver acá dice oh nuestra pobre ah bueno la tierra el daño es peor de lo que imaginé vamos a darle a no deberías culparte por supuesto que si es tu culpa pero no deberías perder el tiempo en comparecerte a ti misma aquí estoy ahora así que escúchame y podremos solucionar esto recuerden que esta es la continuación de la entrega de 1989 donde ya esta heroína había derrotado a este enemigo y pues ahora del 89 se trasladó a 1995 para el que no vio el episodio anterior se lo recomiendo muchísimo dejar un buen like compartir y comentar vamos a ver acá ok no vino en 1995 por casualidad el enemigo claro este es un año muy crucial para nuestro mundo se vienen grandes cambios en unos cuantos días si sibling lore tiene el poder de la piedra pixel cuando eso ocurra me estremezco de pensar a ver me estremezco de pensar en el caos que podría venirse sobre nosotros pero necesitaremos afrontar nuestros problemas uno a la vez ahorita necesitamos enfocarnos en ayudar al jugador también al inicio de la del episodio 1 en el inicio del juego por supuesto vimos como este ser que nos ayudó a conectar con la conciencia de un jugador real estos son cosas del juego y pues nosotros éramos un niño de 9 años en 1995 jugando a un videojuego controlando a este heroína que bueno soy yo ahora no puede jugar con su cartucho roto después de todo pero créeme tengo el plan perfecto para que consiga uno nuevo ok vamos a ver está llamando por teléfono ante ustedes un teléfono no voy a desperdiciar mi imagen esto ok está timbrando a ver ahí se escucha estoy hablando con el señor kenny a ver a ver mensaje grabado ok está hablando con una máquina obviamente ok invitando a la gran venta navideña que se realizará en su tienda local de renta de videojuegos ok un 90% de descuento todo tendrá un 90% de descuento vaya me parece bastante bien estos son los descuentos que no se pueden desaprovechar terminará muy pronto 10 minutos así que apresúrese adiós ok perfecto eso estuvo genial wow y de verdad como todo el entorno yo estoy acá adentro increíble el jugador debería estar en camino a la tienda de renta de videojuegos vamos ayúdalo a obtener un nuevo cartucho ok me van a conectar ahora esto es genial a ver conectando con jugador jugador sincronizado es increíble como se siente que me estoy elevando de verdad ya esto lo había comentado en el episodio anterior ok ok he llegado a la tienda y literal estoy en la tienda ah mire el vecino y este creo que es mi papá el también estuvieron en el episodio anterior ok a ver mire tengo dos grandes consolas acá dos grandes consolas acá izquierda y derecha a la izquierda tenemos la super nes que ya la tenía en la casa en el episodio anterior a ver que me dices ok y a la derecha tenemos la mega drive miren ahí hay unos niños wow esto está genial hay posters 7 diamantes para ganar pero acabo de encontrar unos cabos ok entonces vamos a jugar acá al Rack Rackord 3 entonces cojo el mando me asusté porque es mi libro y vamos a darle a comenzar ok miren aquí estoy 1,2,3,4 me muevo perfectamente y estoy dentro de la tienda todo esto de verdad increíble ok primero jugábamos algo muy parecido a Zelda при拼юme ocupar y ahora eh estamos jugando un juego totalmente doble que ya es algo más común, aunque ya hablo con este personaje, me habrá habido un poco de competencia amigable vamos a ver, ah bueno, ya empiezo a perder los cositos hechos una competencia con un personaje que está imitando a Sonic prácticamente, ¿por qué será que quería quedarle encima a ese enemigo? ok, ah, eres tú, jajaja, busqué el código de este juego y no existe un octavo diamante, pero eso fue lo que me dijo el niño ahorita ok, eso significa que el niño estaba mintiendo, gran mentiroso, me cayó mal desde el episodio anterior los que vieron el episodio anterior lo saben, desde que me empezó a hablar y le dije que era muy fastidioso ¿qué tipo de triste persona miente sobre lo que logró en un juego? hay muchos, hay muchos desde la época 1995, claro que sí pero si el chico quiere hacer trampa, entonces nosotros también ok ¿qué es la consola que está en la derecha del jugador? ok, la Mega Drive ahí está el niño, jajaja, y yo hablando de él si estás en ese juego, podrías tomar objetos de ahí y traerlos acá ah, ok y nos ayuda a superar el desafío, trata de no demorarte, mezclar los mundos de dos juegos podría hacer que las cosas se pongan un poco raras sí, de hecho entra al otro juego, wow a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces suelto acá para el no ser a ver ya tengo el mando de la Mega Drive Turbo Drive, se llama aquí y se llama Bionite el juego este vamos a ver qué tal ok, sigue siendo 2D ¿qué? ¿de dónde viniste? estoy a mitad de un viaje para encontrar y encontrar un triste Bionite podría parecer un simple diamante, pero es nuestra última esperanza para derrotar a los mutantes alienígenas ok, vamos a ver, la barra larga, pero no tengo tiempo para ocuparme aquí por lo menos estoy más tranquilo porque no tengo a la madre tratando de apagarme la consola así que bueno, vamos oh jajaja oh lo pico en dos ok, voy a tratar de no perder mis cositos que son como los anillos de Sonic es nuestra vida pero es que no había terminado de decirlo y ya me los habían quitado ok ok, me sonó acá esta consola ok ok no sé qué hacer ok ah ya jajaja tenía que usar el otro botón claro jajaja las gráficas de 32 bits se estaban iniciando en los 32 bits en el 95 por supuesto Sony Playstation Sega Saturn ok, pero yo no puedo yo no puedo competir con este personaje no puedo competir con este personaje a ver ok ok ¿será que tengo que hacer algo aquí? vamos a ver siento como que se llegara, pero no ok Creo que aquí puedo romper esto Efectivamente Esa fue la bomba Ok Sonic Sonic chino A ver Ok ¿Y aquí? ¿Por qué que no? Ah, miren, tengo el paraguas Claro Claro, no lo había visto Pixel Fripper 3D Ok, vale Creo que la bomba No puede No Ok Entonces ¿Cómo paso por aquí? No sé Ya Ya lo tengo Ya lo tengo Lo tengo Es que no me acostumbro todavía Tomo el paraguas Y me voy al otro juego rápidamente Dios Esto es un invento demasiado bueno Y es la primera vez Que me toco con algo así Ok Ok Se parece mucho al metro A ver No puedo ir para arriba Ok ¿Qué es el juego? ¿Qué? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? I, por estar jugando ¿Qué? Ok, ahora sí, si al niño me distraen hablando Se están riendo de ella ahora Se están riendo de él, ve que es muy mentiroso Ok, vamos a ver cómo hago aquí A ver No A ver, ya No Entonces voy a seguir aquí Pero aquí no sé qué hacer Debe ser que me tengo que regresar A ver, el fuego lo puedo usar aquí Efectivamente A ver Uff, siento que se van a caer Y para Perfecto, hay que hacerlo con calma No, ya va Ok, aquí tengo que regresar Vamos El fuego No, no No, no 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 ¿Qué ha de gastar por terminar el nivel? Wow, aunque he lanzado y que no me caiga encima Ok, bombas, vamos a agarrar las bombas Ok, aquí las tenemos Derrotado al Poké rápidamente, no le dio tiempo ni siquiera de disparar A ver qué hay para acá Uh, qué bueno Qué bueno Ok Uy, Poké, Poké a la vista Son peligrosos No, cuidado Oh, tenía una gran colección No Tenía una gran colección de cuadritos Ok, bombas Ok, ¿qué hay para allá? Vamos a ver Creo que con el fuego, ¿no? Cool kids, go turbo Turbo system, turbo drive Turbo system, turbo drive Turbo drive Turbo drive Wow Vamos a ver si la bomba Ok, bombas Ok, bombas Ok Aguantan tanto Aguantan tanto Con las balas especiales Entonces con las normales es que sí Se les puede derrotar fácil Este es de aliens Ay Lo recuerdo perfectamente Alien Alien De las maquinitas La versión de Konami Ok, aquí necesito bombas Ok, cuando tenga 20 Me vuelve otra vez para allá Bueno, si es que me da chance Ok, vamos a ver si esto me sirve aquí Ok, porque sentí que había agarrado algo aquí Es una burbuja Debería servirme acá Ah, ok Ok, ok Ok Ah, perfecto A ver Ah Está muy bueno el interactuar con ambos juegos Me gusta mucho Tardes un minutillo para Cogerle Y entenderlo Pero Teldin Correctivamente Castelvania Muere Drácula Ok Ok Ahora me acompaña Wow No Oh Dios Que tan feliz Estos enemigos Ok Juego Aquí voy a necesitar otra cosa Así que el fuego Creo que Vamos a ver Ya va Ok El personaje se me viene para acá Aquí Ok, perfecto Oh, un gran conejo Dentist Juego Dentist Juego Ok Y es bastante odioso Ah, pero es con este personaje Ok, creo que es un jefe No, no, no es un jefe Lo pensé por un momento Ok, aquí necesitamos fuego Malvaviscos El toque no le hace nada No, no, si le hace Pero es que padecen unos gatos salvajes Ok, que peligroso Aunque peligroso Paraguas y burbuja Esto me va a servir en el otro lado Pero aquí Fuego Abrimos paso acá Y vamos a ver si Con el paraguas Debería poder pasar para acá Ah, no le di al botón No le di al botón Wow, que tonto Ok, ya va Paraguas Ok, pensé que lo hacía automático En ese momento, pues me lo puse nervioso Tenía que presionar el botón Oh, Dios, estos enemigos Ah Ok Le di rápido antes de que Intentara disparar Ah Es en serio Ok, aquí necesito burbuja Ya estamos por terminar Este nivel está muy Oh, por desesperarme Está muy bueno Aquí necesito el paraguas Ok Vamos Ay, el cartucho Ok Tenía que llegar con 50 Estos deben de ser zonas secretas Ok Y ahora El cristal seguramente engañará A ese pequeño enemigo Rápido Lleva el levante falso Al otro juego Ok Ok Entonces ya podemos abrir Los pasos aquí Ah Pero necesitamos bombas A ver ¿Dónde están? Están arriba Bombas Mira todos esos diamantes Que habilidad es tan loca amiga Toma el último diamante temerario Te lo mereces Efectivamente Me faltaba uno ¿Qué? Pero Solo hay 7 Quiero decir ¡Wow! ¡Eres un mentiroso! ¡Lo encontré! ¡Ja, ja, ja! Pero lo encontré primero Son 7 No 8 diamantes Me caes mal Desde el principio Pixel Ripping Miren el estilo De caminar ¡Je, ja, ja! El número 10 millones El número 10 millones Por cierto Hace poco tuve La suerte de De una tienda acá De ir a comprar algo Y En la caja Fui el ganador De un descuento Del 30% Ah, mira Con una consola También Fuegos 3D Estaban como Un santito Los juegos 3D En 1995 ¿Cómo no tenemos 3D Y aún no No hay autos La ciencia Es tan rara ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy raro! ¡She's still pretty mad about what you did to the television You'd be grounded for the rest of the holidays if I hadn't talked to it out of it But, um He! Please Don't do it again Okay Now we only have one television left Champ ¡Ah! Excelente Voy aquí atrás ese monstruo nos siguió hasta el punto de los humanos, pues si, miren, yo voy atrás con el juego, acá está el juego, ah miren bananas, puedo coger, y aquí está la consola, ok, sabía que no deberíamos haber jugueteado con los mundos de juegos sin la piedra pixel, supongo que es lo que nos ganamos por haber mezclado el continuo espacio-tiempo solamente para superar el reto de un niño, pero sigo creyendo que valió la pena, vamos, tienes que proteger a los humanos, ok, wow, esto se ve espectacular, ok, oh dios, que es esto, a ver, ya va, ya va, ah, puedo ir atrás adelante, es que esto también que inmersivo, miren, ay vamos, uy, ok, ah ya, aquí les puedo dar, vamos, 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 dios, siento que estoy aquí, increíble, me lo quitaron, oh dios, ok, perfecto, cuidado, que increíble como se puede acercar, o sea, literal se siente que vas en el auto, en la parte trasera, o sea, todo es, el, el, o sea, se siente real, pues, uy, ah miren, tengo un cuadrito acá, ay, vamos, vamos, cuidado, ah, estos secuaces acá, muy fácil, lave, lave, ponemos un poco de vida, aprovechamos que abrió, muévete, ah, hay que coger el mando rápido, y estar pendiente de las bananas, no, ya eso me tenía que dar, qué problema, uff, le dio, le dio, le dio, otra bananita, rápido, ah, no le dio, ok, tengo que administrar los cuadros de vida, vamos, vamos, a ver, eso, 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 ay, ya iba a agarrar otra, pero bueno, le di a dos, estos son más difíciles, estos hay que tener cuidado, porque si atacan, tienen una cara de chupi, nooo, ok, no quiero que se me acumulen tantos, ah, sacan como un bussandito de ver, hey, do you know why skeletons never go trick-or-treating, because they have no body to go with, ah, oh, I'm sorry, vamos, uff, ok, ábrela, ábrela, bananas para ti, ay, muévete, ay, me moví rápido, menos mal, uh, sí le dio, sí le dio, no, muévete, uh, sí le dio, qué bueno, ya tiene menos de la mitad, ah, mira, estos son fáciles, los otros sí cuestan un poquito, uy, ahora están mezclados, esto sí está difícil, ok, tienen una cara de malo, pura maldad, porque no vaya a abrir las dos puertas, estos son los mismos, así que necesitemos eliminarlos, ah, ok, perfecto baby, eso, ay, se los comió, wow, wow, wow,ų, ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Hemos derrotado al jefe por fin! ¡Qué bueno! Esto estuvo peligrosamente cerca. Dos alumnos en el mundo de los humanos y los chicos malos ya están formando un club de motociclistas. Este es exactamente el tipo de caos que ocurre cuando se pierde la piedra Pixel. Ok, necesitaremos restablecer el equilibrio entre los dos mundos antes de que sea demasiado tarde. Así que mejor a terminar con estas tonterías de una vez por todas. ¡Perfecto! Y así hemos finalizado el capítulo número 2 y el episodio número 2 del canal de esta increíble serie. Así que vamos a darle a continuar. Y nos transportamos. Demasiada creatividad hay en este juego. Logro desbloqueado. Ok. Esta locura ya fue demasiado lejos. Amigos, yo... Tengo el personaje aquí detrás. Buenísimo. Yo veía las manos y decía, ¿quién es este? Debes ir directamente al castillo de Sibling Blur y recuperar la piedra Pixel. Pero ten cuidado, su castillo es una fortaleza impenetrable, llena de trampas y ¡ah! Así no puedo concentrarme. Por favor, ¿realmente necesitas darle un masaje ahora mismo? Sí, es que me está dando masaje. Exactamente, miren. En los hombros. Ok. Cáctela indirecta. ¿Qué? Obviamente ustedes quieren que yo los acompañe a este castillo escalofriante. Eso no era para nada lo que yo decía. Está bien, alguien tiene que mantener a nuestra querida Dawn a salvo. Tengo la razón de nuevo. ¿Quién eres tú? Agárrense, chicos. Vamos a acabar con Fiberlord. Ni siquiera lo sabe pronunciar. De hecho es... Oh, ya deberíamos reírnos. ¡Oh! Pues miren. Vamos a entrar al castillo prácticamente de Castlevania en 8 bits, pero en realidad virtual. Pero claro, ya finalizamos el capítulo número 2 y eso va a quedar para el episodio número 3. Dejamos el capítulo número 3 del juego. Y recuerden apoyar la serie de Pixel Ripec 1995 como dando like, compartiendo y dejando un comentario en cada video, en cada episodio de esta serie y van a poder participar por un código de este juego. Así que por ahora yo me despido. Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Cualquier duda déjenla abajo en los comentarios. No olviden apoyar y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Mmm! ¡Nice toy! ¿Quieres jugar también? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!